Parte de crecer es ir dejando gente en el camino. Un saludo a todos, yo soy Fanodric y en el video de hoy vamos a recordar la primera convocatoria del Tigre Gareca allá por el lejano año 2015. Y nos va a servir para compararlo con el último equipo que mandó a la cancha en la victoria peruana ante Venezuela en Caracas. En el medio de ambos partidos hay 6 años de trabajo al mando de Gareca y en el camino se fue quedando mucha gente. Algunos jugadores arrancaron el proceso y lograron sostenerse hasta ahora, otros fueron convocados hasta cierto tiempo y luego borrados para siempre y otros elementos fueron apareciendo. Este video nos va a servir para tomar una gran foto de lo que ha sido el proceso de Ricardo Gareca en cuanto a jugadores. Qué elementos se volvieron importantes para él, qué jugadores fueron completamente fruto de su gestión y además vamos a recordar momentos claves de la era Gareca donde se produjeron salidas de importantes jugadores y otros momentos donde aparecieron nuevos elementos. Como te dije, en estos 6 años muchas cosas pasaron, ocurrieron muchos eventos desafortunados pero principalmente grandes alegrías, un mundial en el medio, un subcampeonato de Copa América también. Y a pesar de todo ello Gareca siempre fue cuestionado porque tuvo algunas decisiones polémicas, se le cuestionó la presencia de algunos jugadores, también la ausencia de otros. Hoy vamos a comentar todo ello además de los criterios que suele seguir el Tigre para escoger a sus jugadores. Así que nuevamente te invito a que te subas a mi trencito de los recuerdos que vamos a revivir lo que fueron las convocatorias del Tigre Gareca desde el comienzo. Ey, antes de comenzar quería invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho. Estamos muy cerca de los 200.000 suscriptores y si llegamos a la meta antes del 20 de diciembre, estaré haciendo un gran sorteo navideño en mi cuenta de Instagram. Estamos muy cerca de llegar a la meta y también muy cerca del sorteo navideño. Ya sin mucho más que decir, comencemos con el video. El tiempo se fue volando y parece ayer cuando Juan Carlos Oblitas nos presentaba al nuevo técnico de la selección peruana, Ricardo Alberto Gareca Nardí. El técnico argentino al que muchos recordaban de su paso por la U, también tuvo una gran gestión en Vélez Arfil, un mal paso por el Palmeiras y sería el elegido por el Ciego para ser el nuevo técnico de la Blanquirroja. En una decisión que dejó disconforme una gran mayoría. Gareca no era el favorito de la prensa ni tampoco de los hinchas, entre los cuales me incluyo. El favorito de los hinchas era Jorge Luis Pinto, que acababa de quedar libre tras hacer un gran mundial con la selección de Costa Rica. Y muchos lo pedían para la selección peruana, sin embargo los criterios de Oblitas serían otros. Y aquel 5 de marzo sería presentado como técnico de Perú al lado de Oviedo y de Oblitas. Empezaba el viaje del Tigre con la Blanquirroja, en lo que él mismo denominaría el desafío más importante de su carrera. Y tras la gran desilusión que sufrió el hincha peruano en el proceso de Marcarián, muy pocos creían en el trabajo de Gareca. Tampoco había despertado muchas expectativas. Y mira cómo son las coincidencias de la vida, el último partido que ha jugado la selección peruana en este 2021 ha sido contra Venezuela en Caracas. Un triunfo de la Blanquirroja que lo pone en el quinto lugar de la eliminatoria Qatar. Y la comparativa la vamos a empezar con el primer amistoso que disputa Gareca justamente ante la selección venezolana en los Estados Unidos. El 31 de marzo del 2015 Gareca empieza su largo viaje con la selección peruana. A día de hoy es el técnico que más partidos ha dirigido a Perú. Y en su estreno mandaría a la cancha Pedro Galese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Cristian Ramos y Yair Céspedes en la defensa. Podemos notar que de estos 5 jugadores, 4 se han sostenido en el tiempo. En el medio campo arrancaba Renato Tapia con Josemir Bayón, solo uno de ellos continúa a día de hoy. Por las bandas iba el caballito Hurtado y también André Carrillo. Y en ataque iría Irven Ávila y Jan Desa. El polémico jugador estaría presente en la primera convocatoria de Gareca. Por aquel tiempo era jugador de Alianza Lima. Y nadie puede negar que a Gareca le impresionó mucho la explosividad que tenía este delantero. Aunque a día de hoy todos sabemos que su destino estaba muy lejos de la selección peruana. Otro jugador por aquel entonces polémico que fue parte de esta convocatoria e ingresaría justamente por Jan Desa fue Cristian Cueva, que llevaba la 10 en la espalda. E ingresaría al campo apenas a los 30 minutos porque Jan Desa se lesionó. El debut del Tigre sería con una derrota ante Venezuela que marcaría los 60 minutos. Desde el banco también ingresaron Cristian Benavente, Raúl Ruiz Díaz y Canchita González. Yoshimario Tun también estaba presente en la convocatoria. No estaría ni Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán. El primero por un permiso de su club y el segundo por una lesión. Aquel partido se jugó el 31 de marzo y Perú no volvería a tener actividad hasta el 3 de junio, previo a la Copa América jugada en Chile. Aquel día Perú empató 1 a 1 con la selección mexicana en el estadio nacional. Y el primer gol de la era Gareca lo marcaría Jefferson Farfán que pudo estar disponible para este partido al igual que Paolo Guerrero. Y ya se empezaba a adueñar del puesto de titular Cristian Cueva. La saga peruana era conformada en aquel tiempo por Carlos Zambrano y Carlos Ascues. Y cuando a Gareca le tocó dar la lista final para la Copa América de Chile se desató la primera gran polémica. El Tigre había decidido dejar fuera a Cristian Benavente y llevar a Cristian Cueva a la Copa. El chaval que por aquel entonces jugaba en la filial del Real Madrid no sería considerado en la selección peruana. Y si quieres conocer su historia, además de sus problemas con Gareca, hay un video en el canal donde lo explicamos más a detalle. Lo cierto es que la elección de Cueva estuvo condicionada a la ausencia de Benavente. El Tigre prefirió a Cueva porque lo podía tirar a la banda, también usarlo como un enganche. Le parecía un jugador mucho más completo. Y sería justamente Cueva quien marcaría el primer gol de Perú al mando de Gareca en un partido oficial. Nada más y nada menos que ante Brasil. A los 3 minutos del debut, tras una mala salida de Brasil. Lamentablemente Neymar empataría nada más a los 5 minutos. Y cuando parecía que Perú se llevaba el empate, Douglas Costa a los 92 marcaría el triunfo brasileño. Y vamos a recordar cuál fue la primera alineación oficial de Gareca. Galés en el arco, Luis Advíncula, Carlos Zambrano con Carlos Ascues. Y en el lateral izquierdo todavía estaba Juan Manuel Vargas. Y siendo sinceros, el loco no haría una mala Copa América. Muy por el contrario, después de todo lo que había sido su escándalo en la farándula, parecía que con Gareca podía encontrar paz nuevamente con la blanquirroja. En el medio campo estaba Josemir Bayón y Carlos Lobatón. Joel Sánchez por derecha, Cristian Cueva por izquierda. De media punta Jefferson Farfán y en el ataque Paolo Guerrero. En este partido también ingresaron André Carrillo, Yoshimario Tun y Jordi Reina. Y en el banco todavía se encontraba Claudio Pizarro, que se jugaba los descuentos en la selección peruana y marcaría su último gol con la blanquirroja al mando de Gareca en un partido contra Venezuela. Justamente con un pase de Cristian Cueva. El chato siempre fue la principal apuesta del Tigre. Y salió escogido en el once ideal de aquella Copa. Perú ganaría el tercer puesto. Sería además una gran Copa América de Luis Advíncula, que siempre era visto como el patito feo de la selección, pero terminó inmortalizando el bloqueo, bloqueo, bloqueo. Y podríamos decir que los puntos más altos de aquella selección peruana fueron justamente ellos dos, Cristian Cueva y Luis Advíncula. El real objetivo de Gareca era el Mundial de Rusia. Y le tocaría debutar contra Colombia en Barranquilla. Y hasta día de hoy recuerdo las palabras de Daniel Peredo cuando el árbitro pitó el inicio del partido. Que comencemos bien, pero principalmente que terminemos bien. El primer deseo de Daniel no se pudo cumplir porque el arranque de Gareca fue muy malo. Sin embargo, su segundo deseo ya sabemos que sí se cumplió. El equipo peruano con el que Perú debuta en las eliminatorias sería nuevamente Pedro Galés en el arco. Y el pulpo ya venía siendo titular desde aquel proceso de transición previo con Bengochea, que fue el primero en convocarlo a la selección. Galés y además formó parte de aquella selección de los Jotitas, aunque estaba muy lejos de ser protagonista. No jugó ningún partido, era el arquero suplente. Pero a nadie le quedan dudas que fue el Jotita más exitoso de todos. En la defensa nuevamente Carlos Ascues con Carlos Zambrano, que habían hecho una gran Copa América juntos. Luis Advíncula por el lateral derecho y por izquierda Yair Céspedes. En el medio campo repetían Josemir Bayón y Carlos Lobatón, Cristian Cuevi Carrillo por las bandas, Paolo Guerrero, y la gran polémica que se desató porque Gareca decidió mandar de titular a Claudio Pizarro, que tuvo un partido muy malo. Gonzalo Núñez lo apodó la tortuga embarazada de la selección. Para el partido en Barranquilla, la foquita no había podido estar disponible. Sin embargo, el 24 de marzo del 2016, cuando Gareca ya tenía un año y días como técnico de la selección peruana, se produjo un encuentro bisagra. Perú recibía a Venezuela, que había perdido todos los partidos previos, y Perú necesitaba con urgencia sumar esos tres puntos. El problema venía siendo que muchos jugadores de la selección peruana llegaban sin minutos. Era el caso, por ejemplo, de Carlos Ascues, que había conseguido un contrato en el Wolfsburgo, pero no jugaba nunca, Jefferson Farfán, que se había quedado fuera de la lista del Al Yacira tras una larga lesión, Juan Manuel Vargas, que ya casi no tenía minutos en el Real Betis, pero Ricardo Gareca decidió seguir confiando en todos estos jugadores que le habían rendido en la Copa América del 2015. La otra gran polémica del partido es que Claudio Pizarro vuelve a arrancar de titular, y además, este partido es la última vez que veremos juntos a los mal llamados cuatro fantásticos. Era una resaca de lo que fue la selección de Marcarián, y Venezuela venía golpeada no solo por los problemas deportivos sino también políticos del país, y darían la sorpresa porque se adelantaron a los 32 minutos de penal y a los 57 del segundo tiempo se ponían 2 a 0 arriba. Las caras de todos en el Estadio Nacional de Lima eran de desconcierto. En las tribunas se empezaba a pedir la salida de Ricardo Gareca. En ese momento, el Tigre decide tomar una de sus decisiones más recordadas. Retira del campo a Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, hace ingresar a Loreja Flores y también a Raúl Ruiz Díaz. Y podemos decir que aquella noche fue el mejor partido de la pulga con la blanquirroja en toda su carrera. A los 61 minutos, asistiría de cabeza a Paolo Guerrero para que marque el 2 a 1. Y cuando el partido se moría, un desborde de Loreja Flores mandaría un centro al área que de cabeza conecta a Ruiz Díaz para marcar el empate que al inicio del partido era un mal resultado, pero tras lo vivido en ese encuentro, se valoraba un poquito más. Todos daban por eliminada a la selección peruana y el siguiente encuentro sería ante Uruguay en Montevideo. Aquel partido Uruguay lo ganó con un solitario gol de Cavani y también sería la despedida sin anuncio de Claudio Pizarro, quien nunca más volvería a ser considerado en la selección peruana. Otro de los jugadores que quedaría borrado sería Jair Céspedes, también la foquita Farfán, Carlos Ascues y Carlos Zambrano que sería borrado por mucho tiempo. El León se había ganado una amarilla tonta contra Venezuela que lo borró este partido y Gareca decidió dejar de contar con él. Y es en este punto donde Paolo Guerrero toma la cinta de capitán. Muchos creyeron en la renuncia de Gareca para este momento, pero en el medio había una Copa América Centenario que le permitía limpiar el plantel y traer a nuevos elementos. Es así como a la convocatoria se suma Miguel Trauco que se adueña del puesto en la Copa América Centenario, regresa el mudo Rodríguez que en compañía de Cristian Ramos sería en la saga titular en lo que resta de la eliminatoria, el Oreja Flores empieza a arrancar de titular, también se suma Aldo Corzo, Alejandro Hover que arrancó en esta copa pero no continuaría siendo convocado y además marcó el regreso del chaval Cristian Benavente que estaría siempre en la banca y tendría muy pocos minutos. El partido más recordado de esta copa es aquel que le ganamos a Brasil con un gol de mano de Ruiz Díaz. Perú se iría eliminado en cuartos de final ante Colombia tras caer en penales. Otra de las figuras peruanas en esta Copa América Centenario fue Oscar Vilches que por lesiones nunca más pudo volver a jugar en la selección a pesar de haberse ganado la aprobación de Gareca, uno de los jugadores que pudo haberle aportado mucho a la selección peruana pero no pudo ser. En el regreso de la selección peruana las eliminatorias caerían ante Bolivia por 3 a 0 pero luego recuperarían los puntos en el TAS, derrotaría a la selección ecuatoriana en Lima por 2 a 1, empataría con Argentina también de local y caería en una dolorosa derrota en Santiago. Aquel día también marcó la despedida de Carlos Lobatón de la selección peruana. Gareca cometió el grave error de hacerlo arrancar en este partido para referenciar a Vidal y vamos que Lobatón arriba de los 35 años estaba desjugando los descuentos de la carrera mientras que el chileno era una Ferrari a todo motor. Lo tuvo que sacar antes del término del primer tiempo para que ingrese Pedro Aquino, un jugador que ya había debutado en la altura de La Paz y que con el tiempo sería más importante en la selección. Este partido también lo arranca Irving Ávila y aunque te sorprenda Beto Dacil varía su ingreso también. Perú cerraría el año goleando a Paraguay en Asunción, volviendo a ganar un partido de visitantes después de muchísimo tiempo. En un poético partido de Cristian Cuevi de Loreja Flores, además del regreso de André Carrillo que obtuvo el perdón del Tigre, porque a lo largo de su proceso Gareca no tuvo temor de borrar a jugadores importantes de la selección. Y si quieres conocer más a detalle cuáles fueron los jugadores que sufrieron en el castigo de Gareca, hay un video en específico en el canal que lo puedes encontrar aquí. Advíncula es otro que vuelve a las convocatorias. Ya conocemos el maravilloso año 2017 que tuvo Perú y el día que firma su boleto al repechaje estaba presente Aldo Corzo, Cristian Ramos, Alberto Rodríguez y Miguel Trauco en la defensa, en el arco galese. El medio campo ya era propiedad de Tapie y de Yotun, es André Carrillo y el Oreja Flores, de media punta Cristian Cueva y arriba Paolo Guerrero. Otros jugadores que también tienen participación importante son Paolo Hurtado que con el tiempo dejó de ser convocado, también Miguel Araujo que cuando le tocó reemplazar o al mudo o a la sombra Ramos lo haría muy bien y como ya sabemos para el partido con Nueva Zelanda el capitán Paolo Guerrero quien había sido el héroe de este proceso no pudo estar presente al ser sancionado por un doping. En el camino también se sumaron Wilder Cartagena y Cristian Benavente por ejemplo ya había quedado borrado por completo. Para la Copa América del 2019 se sumarían nuevos elementos como son Luis Abram, regresaría Carlos Zambrano, sin embargo este equipo peruano que sale subcampeón de América era una resaca de aquel que clasificó al mundial y por aquel entonces el nombre de Gianluca la padula no era bien recibido entre los hinchas peruanos. El Tano había sido observado por la selección a finales del 2015 y principios del 2016 pero desestimaría la oferta porque estaba esperando jugar por Italia el país donde vivió toda su vida. Sin embargo los hinchas sentían que Perú no necesitaba a la padula pues ya había conseguido el mundial y también el subcampeonato sin él. El problema es que el tiempo pasa factura y jugadores como Jefferson Farfán y Paolo Guerrero empezarían a involucrarse cada vez más con las lesiones y los coqueteos de la padula con la selección peruana se reanudarían en el 2020. Si quieres conocer la historia entera de la padula también hay un video en el canal que ya tiene más de 2 millones de vistas. Una de las cosas que siempre le costó a Gareca fue encontrar un reemplazo para Paolo Guerrero. Solamente Gianluca la padula podría disimular no llenar el vacío que dejaba Paolo cuando no podía estar presente con la selección. Y para esta eliminatoria podemos decir que la presencia de la padula ha sido la incorporación más destacada. Durante este nuevo proceso de eliminatorias que abarca desde finales del 2020 y todo el 2021 se sumaron jugadores importantes como Alexander Callens el chalaco había estado convocado muchas veces pero solo veía los partidos desde la banca recién durante la Copa América del 2021 empezó a tener partidos como titular y le termina sacando el puesto a Luis Abram. Otro jugador que estuvo presente desde la eliminatoria pasada y empezó a ganar protagonismo en la copa sería Sergio Peña. Otro jugador joven que finalmente le empieza a pelear el puesto a uno de los consolidados sería Marcos López que como lateral izquierdo le presentó competencia a un Miguel Trauco que había jugado mucho tiempo como titular absoluto. También llegarían otros elementos como es el caso de Canchita González que tuvo participaciones intermitentes en la selección a veces era considerado a veces no estuvo presente en el primer partido de Gareca también en la Copa América del 2019 y volvió a ser considerado en esta etapa de las eliminatorias. Raciel García es otro jugador del gusto de Gareca no tanto como Santiago Ormeño que fue convocado por insistencia de la gente Perú se lo quería asegurar para que no decida por México pero el Tigre lo dejó de convocar para la fecha de noviembre y ahora sí vamos a hacer la comparativa entre el primer equipo que mandó Gareca al mando de la selección y el último que disputó en este 2021. sigue Pedro Galés en el arco uno de los jugadores indiscutidos Luis Advíncula también por el lateral derecho repite al igual que Cristian Ramos también podemos incluir a Carlos Zambrano que arrancó de titular en el primer partido y en este último ingresó desde el banco el León ha estado borrado muchas veces pero siempre termina regresando porque es uno de los mejores centrales que tiene Perú los jugadores nuevos que fueron apareciendo en el tiempo son Luis Abram y Miguel Trauco ambos de perfil zurdo en el medio campo podemos encontrar que tanto Carrillo como Cueve estuvieron presentes en el primer partido al igual que Renato Tapia y Yoshimar Yotun Sergio Peña y Yanluca Lapadula son aquellos que no estaban todavía considerados en el primer partido de Gareca a decir verdad cuando Gareca llegó a la selección nadie sabía quién era Yanluca Lapadula ni siquiera tenía DNI peruano de aquella primera convocatoria los jugadores que se fueron quedando con el tiempo son Yair Céspedes Yosemir Bayón Paolo Hurtado que estuvo presente hasta en el mundial pero después dejó de ser convocado por constantes lesiones Christopher González también hizo su ingreso en ese partido y ahora es uno de los jugadores siempre convocados por Gareca el caso más escandaloso es el de Yandesa que como te dije su futuro estuvo muy lejos de la selección peruana en cualquier otro sitio menos en el vestuario de la Blanquirroja Cristian Benavente es otro de los futbolistas que con el tiempo Gareca borró por completo al igual que Irven Ávila y Raúl Ruiz Díaz que dejó de ser considerado recién en los últimos partidos pero si hay un hombre que siempre se sostuvo en el tiempo que no sufrió ningún castigo y cuyo nombre aparece en todas las alineaciones del Tigre es Cristian Cueva el chato por algo es el engreído de Gareca quien hace unos días en ESPN contaba lo mucho que extrañaba la presencia del 10 en el fútbol sudamericano que era algo que se estaba perdiendo y se entiende por qué le gusta tanto Cristian Cueva es ese 10 puro creativo al que además le ha sumado trabajo físico porque si bien Cueva no tiene los coquitos marcados es un jugador que se compromete a marcar a recuperar pelotas y no solamente ir al ataque no es un 10 irresponsable que marque con los ojos el chato sabe que Gareca le ha tenido confianza en el momento en el que nadie más creyó en él y le sabe retribuir en el campo así también otros jugadores como Pedro Galese que fueron descubrimiento de Bengochea pero se sostuvieron en el tiempo Advíncula que es fruto de la gestión de Marcarián Yoshimaru Yotun que en el 2015 era lateral izquierdo y Gareca lo reconvierte en mediocampista son algunos de los elementos que Gareca fue sumando a la selección peruana en este viaje son incontables los jugadores que quedaron en el camino algunos consagrados como Claudio Pizarro Juan Manuel Vargas el mismo Jefferson Farfán Zambrano Carrillo fueron borrados por algún tiempo y si algo hay que reconocerle a Gareca es que con un universo muy limitado de jugadores ha tenido a Perú peleando en dos eliminatorias consecutivas es cierto que tiene sus preferencias futbolísticas que no a todos los jugadores los mide con la misma vara algunos les exigen más que otros lo cual es propio de un entrenador que ha vivido muchas batallas y siempre va a confiar un poco más en aquellos que ya le han respondido antes está claro que Gareca no es un entrenador perfecto pero si considero que ha sido el que mejor supo gestionar los planteles peruanos y el poco universo de jugadores que hay aquí de los 16 futbolistas que tuvieron participación en la victoria en Caracas 9 estuvieron presentes en aquel primer partido de Gareca ya sea como titulares o en el banco con lo cual nos podemos dar cuenta que hay un grupo que ha sostenido a lo largo del tiempo Ricardo Gareca siempre supo elegir a los jugadores que le iban a servir y los ha sostenido en el tiempo y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento hazme saber en los comentarios que jugador te parece bien que Gareca haya borrado y a que otro te hubiera gustado que le dé más oportunidades no olvides suscribirte si aún no lo has hecho para que hagamos realidad ese sorteo navideño estamos ya muy cerca de los 200.000 suscriptores aquí hay otros videos que te pueden gustar y ya sin mucho más que decir me despido y recuerda que siempre arriba Perú